Palabra de salvación para todos nuestros oyentes Libro de Génesis Sábado 30 de diciembre del 2017 Capítulo 41 Versículos del 51 al 57 Versículos del 52 Versículos del 52 Versículos del 52 y tu programa favorito un corto mensaje por favor visítanos y comparte y no te olvides de suscribirte a mi canal solo tienes que ir a este cuadrito rojo y dale click y también dale click a esta campanita para que recibas la notificación y puedas ser el primero en ver los vídeos que vaya subiendo y deja tu comentario en la parte de abajo bendiciones